vecinal de Río de la Mano, Adela Carca. ¿Cómo estás, Adelita? Buenos días. Buenos días, Juanito. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Sí, perfecto. Adelita, bueno, la verdad es que preocupados están por tu barrio. Así es. Un barrio que trata de mejorar, donde hay diversas ayudas, tanto de diversos estamentos públicos, en orden a mejorar viviendas, pintar el sector, hacerlo turístico, etcétera, etcétera. Y se encuentran de repente con lo que hablamos en la mañana, incluso uno de repente dice delincuencia, los jóvenes en que están, etcétera, etcétera, y que todo se le echa la culpa al gobierno, que es mano blanda, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y ustedes están pasando por un vía crucis bastante fuerte, de acuerdo a lo que me has dicho en estos últimos tiempos. Así es, así es. Entonces, cuando, como bien dice usted, se trata de mejorar lo que es el sector y que hemos avanzado mucho, ¿ya? Vivimos en un sector relativamente tranquilo, porque antes podíamos decir que es tranquilo, pero hoy en día ya podemos decir que es relativamente tranquilo. Sobre todo cuando está llegando gente de afuera, de otras localidades, de otros países, ¿verdad? Que llegan, no puedo decir que todos son iguales, pero sí hay grupos de gente que no tienen un buen vivir, ¿ya? Y que, básicamente, lo que me quiero referir es a lo que ocurre en el pasaje Cafarena. ¿Pasaje Cafarena? Sí. En el mes de enero de este año yo oficé al municipio, ¿verdad? Al alcalde en lo particular que gestione ante los departamentos correspondientes, ¿verdad? La construcción de una vivienda que se estaba efectuando en el pasaje Cafarena al lado del número 2055 o algo así, ¿ya? Sin embargo, no hubo respuesta. La casa se construyó, ¿verdad? Y fue ocupada por gente del extranjero. No sé de qué nacionalidad, pero sí sabemos que son extranjeros. ¿Ya? En ese lugar ocurre de todo. Droga, alcoholismo, ¿cierto? Peleas, etcétera, etcétera, que es muy complicado para los vecinos que viven en el lugar. Los vecinos del sector, del pasaje. Sí, del pasaje. Vecinos que son del lugar de más de 40 años, ¿ya? Y en que en su gran mayoría son adultos mayores. Un pasaje tranquilo que costó un mundo, ¿verdad? Poderlo arreglar, ¿se acuerda usted? Sí, las grandes luchas. Una de las grandes luchas fue el pasaje Cafarena, que quedó precioso y sin embargo hoy en día tenemos que lidiar con gente que no es de nuestro lugar de residencia y que vienen a entorpecer la tranquilidad de los vecinos. Realmente estamos muy preocupados. Lo que pasó en el sábado último, ¿verdad? Fue caótico. Tenemos unos videos, ¿ah? Así es. Tenemos videos. Ojalá los pudieran mostrar a la comunidad. Sí, sí. Nos llegaron a través del WhatsApp estos videos, fíjate, y que... Y esto ocurrió a plena luz del día. A las 4 de la tarde. Mira, y te voy a poner el caso porque tú me has contado algo que yo lo voy a comentar porque seguramente igual lo ibas a narrar. Ha habido intentos de violación también a plena luz del día. A plena luz del día. Con niñas que pasan por el sector. Entonces, delicado el asunto. Es muy delicado. Es muy delicado. Los vecinos, le comentaban a Manuel Guinao que estuvo ese día en el lugar en que ellos tienen temor de salir a las calles. Ya no transitan por su lugar, ¿cierto? Como antes. Es decir, que esta gente realmente entorpece el buen vivir de los vecinos. Ya está. Tenemos el video, ¿no? A ver si lo podemos incluir para ver. Ahí, esto es el video. ¿Qué pasó con el video? Está... Ya. Vamos a tratar de mejorar esas imágenes. Ya. Vamos a ver si podemos mejorar aquello del video que nos... Yo lo tengo acá. Igual lo he visto. Llegó ahora en la mañana. Sí, sí. Me causó curiosidad porque no sabía dónde era, pero sí era de unos muchachos que eran arrestados por carabineros. Así es. Y esta gente los detendrán y ya deben estar en la calle. Seguramente. Y es donde los propios carabineros que llegaron en ese momento fueron agredidos por esta gente. Ya. Una carabinera también fue agredida. Había una carabinera allí en el lugar. Son grupos mayores. Es un grupo grande. Sí, es un grupo grande. Porque usted sabe que en una casucha pueden vivir, no sé, dos, tres, cuatro personas, pero los invitados... Eso es... Los que suman, claro. Exacto. Son los que suman, ya. Usted ha hecho llegar... Bueno, primero ha estampado esta denuncia carabinera. Sí, en su momento también lo hicimos ver, pero... ¿Desde cuánto tiempo está esto ahí? Comenzaron en enero. ¿En enero? Sí, enero. En enero. Yo sí, sí, sí. En enero al municipio. Y ahí es donde uno espera, ¿verdad? Una respuesta a lo que uno demanda. Sí, sí, sí. Y lo que tú pedías en ese momento era... ¿Por qué había una casa de salud? Sí, que... Una casa que estaba... Que se estaba construyendo en un lugar no adecuado. Se estaba construyendo. Se estaba construyendo en ese momento. Ya. Ya. Ya se construyó ahora. Ahora está construida. Entonces, por eso es que ocurren estas cosas. Porque no se fiscaliza como debe ser. Antes nosotros enviamos una correspondencia al municipio, ¿verdad? Para que se gestione... Para que estas casas puedan ser desalojadas. Cuando están en un lugar no apropiado, sencillamente llega la orden municipal y tienen que desarmarla. Claro, claro. En esta ocasión no ocurrió. Y por eso es que hoy en día nosotros tenemos un grave problema de violencia en el sector. De la nada. De la nada. Un barrio que era tranquilo y que hoy en día, de verdad, se vea afectado por estas situaciones. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ya. Perfecto. Que lo evitan, ahí lo vamos a dar cuenta para escucharlo. Este, ahora, tú te has acercado porque tú tienes antecedentes que hay gente extranjera. ¿Quién tiene que ver eso? ¿Es la gobernación? La gobernación provincial. Para controlar la documentación, la PDI. Así es. Así es. Ya conversé con la PDI, pero tenemos que hacer una denuncia formal. Ya. Ahora voy a a la gobernación provincial a contactarme con Ingrid Melipillán, que es la encargada provincial de seguridad pública y voy a ver cuáles... ¿En qué pueden actuar ellos? En qué pueden actuar ellos. Cuando hay extranjeros, yo creo que lo más correcto es que entre en funcionamiento la gobernación. Y extranjería también, pues. Sí. Porque me da la impresión de que tampoco están documentados, no tienen permiso para residir en la región. Y en el país, pues. Y en el país. Sí, porque chequean la documentación, en qué elaboran, en qué trabajan, si están con documentación al día. Todo eso tiene que ver. Sí, pues. Así es. Y ahí llega mucha gente del norte también. O sea, hoy en día estamos siendo, no sé, somos un tránsito, ¿verdad? Vienen todos a trabajar aquí. Claro, claro. Sí, vienen a trabajar. En lo que sea. En lo que sea. Pero el que trabaja y cumple con las leyes y vive tranquilo no tiene problema. No tiene problemas. El asunto está cuando pasan estas situaciones que son bastante engorrosas. Sí, ¿no es cierto? Y. Cuando entra básicamente la delincuencia. Exactamente. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que actuar. Y esta es una de las formas. Porque si los organismos públicos no funcionan, entonces si a través de la publicidad se enteran, me imagino que tomarán cartas en el asunto. De todas maneras. Y de eso se trata. Que los vecinos y las organizaciones vecinales que están bien organizadas también tienen que ser ojos y oídos a las situaciones que pasan en los sectores. Así es. Y denunciar. Porque muchas veces la autoridad no puede estar en cada esquina, en cada barrio, en cada calle, en cada junta vecinal, en cada casa. Pero cuando una como dirigente denuncia, también espera la reacción. Claro. Cuando no hay reacción entonces uno se va, no sé, se va desilusionando del sistema en realidad. ¿Cómo no? Porque hemos visto que nos han dejado como muy a la buena de Dios nomás. Uno hace un reclamo, hace esto, hace lo otro. Y finalmente. Y no se recoge el guante. Y no se recoge el guante. Entonces allí, cuando uno reclama, dice, ah, no, otra vez está reclamando. Sí, claro. Pero esto en justicia es así. Está el video, ¿no? Ya. Vamos a esperar aquello que se pueda para tener una imagen concreta. Este video también me imagino que ustedes lo muestran, los han llevado a las autoridades correspondientes. Ahí lo tenemos, mira. Eso es a las cuatro de la tarde de este día de sábado. Sí. Uno de los detenidos ya está al interior de la patrulla y ahí llevan a otro, que todos estos chicos están drogados, ojo. Sí. Ellos no están en su sano juicio. Los tipos están drogados, están bebidos. Fueron, me imagino... Hombres y mujeres. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. ¿Cuántos eran las diez personas? Yo pienso que puede ser eso. Y una de las carabineras que andaba allí recibió el golpe de una de las carabineras. Ya. ¿Cómo no? Bueno, uno dice eso puede pasar a las tres, cuatro de la mañana, pero esto a plena luz del día. A plena luz del día. Y todos los vecinos, el pasaje de Cafalena yo la verdad que no lo ubico bien, pero ahí vive mucha gente en ese pasaje, son muchos vecinos. Sí, efectivamente, sí. En su gran mayoría son adultos mayores. Ya. ¿A ti te hicieron llegar los vecinos la denuncia? Sí, los vecinos. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, cualquier cosa que ocurra dentro del sector y los vecinos toman la atención, llaman inmediatamente. Ya. Yo, por lo general, siempre estoy en mi casa después de las ocho de la noche. Ya. Antes no. Pero siempre estoy pendiente de lo que ocurre. Ya está. Este es un tema que se ha presentado en el último tiempo ahí en la junta, digamos, en el sector de Río de la Mano. Así es. Puesta tanto y arreglar. Primero lo estético, después el medio ambiente, en el sector, cuidar de que todo lo que se haga en beneficio de todos los vecinos prospere, que haya un feliz desarrollo del sector y que haya tranquilidad. Que haya tranquilidad más que nada, sobre todo cuando una población es ya antigua. Nuestro barrio es bastante antiguo, por lo tanto, ya los vecinos son residentes del lugar y lo único que esperan es vivir en un lugar tranquilo, ¿verdad? Donde el vecino que llegue a arrendar en el sector sea también de la misma cualidad, digamos. Que sea respetuoso, que sea tranquilo. Hoy en día se da mucho esa situación. Siempre cuando se arrenda una casa en el sector o hay una casa en la riendo, siempre se llega generalmente porque alguien te lo recomendó la casa, un amigo anda buscando casa, sí, mira, yo tengo en tal parte. Y la misma, llegan a instalarse y la misma gente del sector como que queda así, mira, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Cómo serán los que llegan? Bueno, a nosotros nos ha ocurrido, ¿ah? De repente tenemos, también tenemos vecinos que arriendan muchas, tienen muchas casitas chiquititas, qué sé yo. Sí, sí. Casas interiores. Exacto. Y que se arrienden a cualquiera. No piden antecedentes ni nada. Y cuando hemos tenido problemas con delincuentes, por ejemplo, que han llegado a nuestro sector, nosotros enseguida golpeamos la puerta y le decimos, le damos tanto tiempo, vecino, para que usted desaloje su rendatario. O cambie su actitud. Y porque de lo contrario nosotros actuamos y tenemos los servicios, ¿cierto?, de seguridad que tienen que responder a las demandas de la ciudadanía porque nosotros no, todos, en todos los lugares y en todos los barrios y en todo, hay delincuencia. Estamos claros en eso. Sí, sí, claro. ¿Ya? Pero cuando actúan y, cierto, y ponen en riesgo a la población es donde nosotros tenemos que cuidar, si no viviríamos en un... En una selva. En una selva. Exactamente. En los departamentos se da mucho eso, ¿ah? Pero fíjate que, y en otros países hay algunas políticas en esta materia, políticas de acción, de convivencia, llámese. Convivencia. Como sea, el vecino que llega, me han dicho el otro lado, se van a presentar con los vecinos. Exacto, sí. Mi nombre es Tanto, trabajo en tal parte, somos un grupo familiar compuesto por tal persona. Nada más, no necesitas tampoco dar tanto antecedente. Eso es cultura. Eso es cultura, claro. Eso es cultura. Eso es lo que se hacía antes. Antes se acuerda que llegaba un vecino a su barrio y todo decía, ay, ¿quién será? Y se iba y tocaba la puerta, vecino, necesita algo. Por lo menos mis papás lo hacían. Sí, claro, claro. Y es una manera de conocerse. Y además en toda nuestra cuadra éramos como lo mismo, ¿se fija? Ya, ya, claro. Barrio antiguo, teníamos otro tipo de costumbres. Desde luego. A ver, un saludo a la agrupación de Ciencias de mi Tierra que cumplo en 10 años. Ya, luego vamos a hacer el saludo. Estamos en otro tema ahora. La verdad es que uno espera que se mejore el sector y ojalá tengan suerte con todas estas denuncias o poner el tema en cuestión sobre el tapete, sobre la mesa, para poder desarrollar un autocuidado, por así decirlo, de tu barrio. Así que esperamos que eso sea así. Yo le agradezco mucho, ¿verdad? No estábamos invitados a este espacio, pero yo le agradezco mucho la atención que ha tenido conmigo para dar a conocer a la población lo que está ocurriendo. Y también a las autoridades, ¿verdad? ¿Cómo no? Lo que está ocurriendo en nuestro barrio Río de la Mano. Muy bien, pues, Adelita. Que le vaya bien, ¿ah? Gracias. Y abogar por el cuidado y además también por la tranquilidad de los vecinos de su sector, que como usted bien dice, es un sector súper antiguo, emblemático dentro de la comuna de Punta Arenas y que cada uno de los vecinos pone su mejor esfuerzo por llevar una linda convivencia. Así es. Y de mejorar sus hogares para tener una mejor calidad de vida. En comunidad la hacemos todo. No es unilateral la decisión que se hace dentro de los barrios. Y hay que dar la lucha porque hay que mejorar el sector. Gracias, Adela. Muchas gracias. Junta de vecinos Río de la Mano, su presidenta Adela Cárcamo nos ha acompañado para hacer una denuncia con testimonio incluido de lo que se vive en el pasaje Cafarena. Nos espera un rato y ya volvemos.